¡Qué gusto saludarles! Gracias por estar pendiente de todas las entrevistas en el canal Diálogos con Lorena Bernal. En esta ocasión es muy grato presentarles a nuestro invitado. Se trata del Dr. Freddy Avilés. ¡Muchas gracias! ¡Qué gusto, doctor! Él es médico, es rehabilitador y es fisiatra. Y eso nos va a explicar el doctor porque extra micrófonos conversábamos con él y yo le preguntaba cuál es la diferencia de ustedes, los médicos fisiatras, con los traumatólogos o con los reumatólogos. Así que es súper importante que el doctor a continuación nos explique. ¡Qué gusto! ¡Bienvenido! Muchas gracias. Gracias por invitarme una vez más. Gracias, doctor. ¿Cuál es esta diferencia que existe entre especialidades? Bueno, el médico fisiatra, como usted lo dice, nosotros tenemos un estudio de médico general, como todos los otros médicos. Muy bien. Y después de eso, pues, hacemos la especialidad en medicina física y rehabilitación. Y el producto de eso es el médico fisiatra. ¡Ah, perfecto! El médico fisiatra es el especialista. Nosotros nos encargamos de todo lo que son enfermedades neuromúsculoesqueléticas. ¡Muy bien! Que igualmente, pues, lo hacen los colegas traumatólogos, reumatólogos, neurólogos. Pero nosotros lo hacemos desde otro enfoque, es decir, por ejemplo, el médico traumatólogo, él se dedica más a la parte quirúrgica. Por si le, digamos, tiene una fractura, va el traumatólogo, él le opera, le pone un yeso, le moviliza, ¿sí? Y después va al médico fisiatra y nosotros lo que hacemos es recuperar a ese paciente para que ese paciente vuelva a reintegrarse a su actividad normal, a su trabajo, a su vida normal. Muy bien. Igualmente, por ejemplo, con el neurólogo, un accidente cerebrovascular, una trombosis cerebral, generalmente lo que hace es dejar una secuela, una parálisis de un medio cuerpo, por ejemplo, que es una hemiplegia. Entonces, una vez que el colega neurólogo le estabiliza al paciente, entonces viene a fisiatra para que volvamos a darle una recuperación funcional en lo posible, que pueda reintegrarse a su vida familiar, a su vida laboral. Entonces, esa es la idea, ¿no? A sus actividades de la vida diaria, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que hacemos. En mi caso, bueno, la fisiatría es una especialidad que tiene un montón de... Aristas. De aristas, como usted la llama. Ajá. Entonces, hay médicos fisiatras que se dedican más a la parte traumatológica, otros a la rehabilitación neurológica, rehabilitación pediátrica. En mi caso, yo más me he dedicado a la parte del dolor. Claro que... Es decir, a lo que es terapia del dolor. Que es lo más importante. Dolor músculo esquelético, ¿no? Muy bien. Doctor, cuando usted hace referencia al dolor miofacial, ¿a qué se está refiriendo exactamente? Bueno, sí, eso puede dar lugar a la confusión miofacial, puede empezar el dolor en la cara, ¿no? No, la cosa es que el músculo tiene un recubrimiento, todos los músculos de nuestro cuerpo tienen un recubrimiento, una telita, ¿no? Que esa se llama fascia. Oh, muy bien. Esa es la fascia, la telita que recubre al músculo, ¿sí? Y que también se afecta, ¿no? Es decir, en el caso del dolor miofacial, se afecta el músculo y también se afecta la fascia. Y es importante anotar que el dolor miofacial es muy común, es muy frecuente, pero no es muy bien tratado. ¿Por qué? Por desconocimiento, ¿no? Es decir, en nuestra formación profesional, tanto de pre- como de posgrado, el dolor miofacial se lo ha dejado un poco de lado. Al menos antes, ahora, ahora tiene una mayor connotación, pero antes, pues, el dolor miofacial no se lo conocían prácticamente. Y es un dolor que afecta a cualquier músculo del cuerpo, ¿no? Interesante, doctor. Por ejemplo, ¿podría este ser el resultado de personas que han pasado por tratamientos de quimioterapia, de radioterapia? ¿Puede ser una secuela de...? No, no. O sea, el dolor, el dolor de la quimioterapia, digamos, no el dolor, sino que la quimioterapia, por ejemplo, lo que puede producir es más bien otro tipo de dolor. Es muy frecuente en pacientes que han recibido un tratamiento largo por su cáncer. Que eso afecta al nervio periférico, a los nervios, y se presenta un dolor de tipo que se llama neuropático. Es decir, una neuropatía por quimioterapia o radioterapia. ¿Y a través de la fisiatría se puede ayudar a estas personas? No, desde luego. En el caso, como decía, yo me dedico más a dolor. Nosotros tratamos dolor miofascial, dolor neuropático, dolor crónico, que ahora es considerado, antes no se lo consideraba el dolor crónico como una enfermedad. Ahora sí se lo considera y ya está en la última clasificación internacional de las enfermedades. Ya está puesto el dolor crónico como una enfermedad. Qué bueno, porque inclusive hasta en las clínicas u hospitales de atención pública ya existe la clínica del dolor. La clínica del dolor, claro. Ahora, la clínica del dolor normalmente es bastante amplia, ¿no? Y generalmente en eso también intervienen los colegas anestesiólogos que han hecho una subespecialidad en dolor. Entonces, ellos se encargan también de tratar dolores, pero con procedimientos un poco más de intervencionismo. Exacto. Muy bien. Doctor Aviles, dentro de este dolor miofascial, ¿cuáles son las opciones que existen para poder contrarrestarlo? Bueno, como les decía, el dolor miofascial es muy común, es muy frecuente. Estadísticamente en los centros que tratan dolor músculo-esquelético, se calcula que de 10 consultas, 8 pueden ser de dolor miofascial. Es decir, es bien alto, pero al dolor miofascial se lo confunde con otro tipo de patologías, ¿cierto? O imita otro tipo de patologías, como por ejemplo, a veces tenemos un dolor que afecta en el pecho, en el lado izquierdo del pecho. Entonces, que el médico y con toda la razón lo que primero piensa es un problema cardíaco, ¿no? O la localización del dolor. Claro, porque un dolor miofascial del músculo pectoral puede irradiarse el hombro, puede irradiarse el brazo, simulando una angina de pecho, un dolor, un infarto. Entonces, está bien que primero se descarte eso. Pero una vez que se ha descartado, y es común eso, tenemos muchos pacientes que el cardiólogo dice, no, esto no es un infarto, esto es otra cosa. Entonces, vemos y tenemos un dolor miofascial del músculo pectoral. ¿Qué es un dolor miofascial? El músculo se acorta, se acorta, se hace más pequeño, se hace una cuerda que es una banda tensa, y en medio de esa cuerda puede aparecer una bolita que se llama un punto latillo, ¿no? Ya, perfecto. Cuando nosotros tocamos ese punto latillo, el dolor se dispara, ¿no? Se dispara hacia otros lados, ¿sí? Esa es la tríada sintomática del dolor miofascial. Ah, muy interesante. Una banda corta, un punto latillo y un dolor referido, ¿sí? Claro, todos hemos tenido ese dolor, ¿no? Imagínense, vemos todos los días pacientes que a veces son tratados por migraña, ¿sí? Es decir, que les duele la mitad de la cabeza, les duele el ojo. Y la raíz es otra. Claro, examinamos y encontramos una banda tensa, por ejemplo, en el músculo trapecio. Exacto. Un punto gatillo ahí, si tocamos ahí, el dolor se irradia hacia arriba, hacia el ojo, simulando una migraña en la jaqueca. Entonces, hay que descartar eso. Claro, tratamos la banda tensa, tratamos esa contractura y su dolor de cabeza desaparece. Ah, ok. Entonces, por eso, al dolor miofascial se le conoce también como el gran simulador, ¿no? ¿Es lo mismo que las famosas neuritis o es totalmente diferente? No, no, la neuritis es un dolor neuropático, como le decía. Ah. Es un dolor del nervio periférico, no del músculo. Correcto. Sino del nervio periférico. Y, obviamente, quienes están en conocimiento de lo que es rehabilitación y en lo que se graduaron, ustedes, obviamente, en su especialidad, saben la manera de poder diagnosticar. Diferenciar. Y, claro, y para que no haya confusiones. Desde luego. O sea, el dolor neuropático es otro tipo diferente de dolor. Persistente. Es un dolor un poco más intenso, es un dolor quemante. El paciente dice, la ropa me estorba, como que me hubiera quemado. Es un dolor más de tipo nocturno, ¿sí? Sí. O sea, el dolor miofascial, por ejemplo, un dolor miofascial cervical. Usted se acuesta en la noche al reposar y el dolor baja, ¿sí? Disminuye con el propósito. En el dolor neuropático, el dolor aumenta en la noche, ¿sí? Le despierta, no le deja dormir. Correcto. Es un dolor como corriente eléctrica, como quemante, como ardor, ¿sí? Bastante molestoso. Claro, es difícil de tratar. Entonces, son características diferentes para el tipo de dolor. Correcto. En el caso hipotético, doctor Avilés, que el paciente se ha diagnosticado con este dolor miofascial, ¿cuál es el tratamiento a seguir? El tratamiento es devolverle al músculo su condición normal, ¿no? Si el músculo está cortado y ya hay ese punto gatillo, hay que desactivar ese punto gatillo. Y para eso hay varios métodos. Bien. Yo, por ejemplo, uso bastante lo que es la erupuntura. Muy bien. Es decir, ponemos una agujita de acupuntura sin que esto sea hacer acupuntura. Si no ponemos, tratamos de llegar a ese punto gatillo con una agujita, ponemos un poquito de una corriente especial, específica. Y eso hace que el rato que nosotros llegamos a ese punto y ponemos esta corriente, pues el punto gatillo desaparece. Pero eso tiene que seguir, o sea, a esto hay que seguirle lo que se llama medicina manual o ortopédica. Hay que ser el arte de curar con la mano, ¿no? Es la rehabilitación, ¿no? Un estiramiento. Por ejemplo, lo que más usamos, lo que yo más uso son los estiramientos o elongaciones musculares. Cuando usted... Hay diversas técnicas que tienen su base científica para estirar un músculo. Cuando usted estira un músculo de acuerdo a estas técnicas, el dolor, eso es mejor que tomarse un antiinflamatorio, un analgésico, porque el dolor el paciente se alivia inmediatamente, ¿no? Sí, que descanso, que alivio, como dice el doctor. Entonces sale aliviado, ¿sí? Esa es la idea. Entonces hay que hacer unas pocas sesiones más para que el paciente quede bien. Y hay que corregir los factores perpetuantes también, los factores que causaron eso, ¿no? Ahora también hay que reconocer que de por sí las personas tienen malas, malos adecuados movimientos o posiciones, ¿no? Claro. Esa es una causa común, ¿no? ¿Cierto? Si usted se pasa así, ocho horas en una computadora, va a terminar con un dolor de toda la espalda. O en el momento de conducir también. O si usted se pasa así, como ahora los jóvenes, unas dos horas así en el celular. Sí. Cuando usted hace esto, está cargándole a su cuello tres veces el peso. Sí. Está triplicando el peso que el cuello normalmente, que su columna cervical soporta. Entonces, en la noche están con dolor, están que no... ¿Y eso todos los días y todo el tiempo? Todos los días y todo el tiempo, sí. Entonces ahí está el resultado de los dolores. El estrés de la política, el estrés de todo lo que nos está pasando. Ahora, doctor... Igualmente le causa estas tensiones. Totalmente. La tensión causa esto, ¿no? Doctor, dentro del conocimiento popular también, hay a veces que se corre la voz de que ciertas vitaminas ayudan a que no existan estos problemas, como la vitamina B. ¿Qué tan cierto es? Sí, eso es de ser bueno. O sea, puede... un déficit de vitamina B puede... puede causar este tipo de molestias también. Sí. Y se usa el complejo B para coadriubar, para ayudarnos con el dolor. Lo que se ha visto bastante después, especialmente de la pandemia, es un déficit de vitamina D, D de dedo. Por lo del sol. Sí. Entonces, ahora es una... es otra epidemia. Nosotros solicitamos un examen de laboratorio para dosificar vitamina D y es altísima la cantidad de gente que tiene déficit de este tipo. Y para compensar, doctor... Hay que tomar un poquito de vitamina D, ¿no? Ahora hay productos... Que vienen... Que vienen con vitamina D. Se toma una tableta de vitamina D de mil, dos mil unidades, dependiendo del... Dependiendo del grado, pues, del déficit. Pero esto... este déficit de vitamina D produce este tipo de molestias musculares, entre otras cosas, ¿no? Ah, qué interesante. Por ejemplo, ¿cuáles son los... podríamos decir los marcadores ideales de vitamina D que deberíamos tener? Hasta 30... hasta 30 nanogramos, ¿no? Y eso se detecta en examen de sangre. En examen de sangre, siempre una muestrita de sangre, el laboratorio detecta. Entonces puede haber un déficit o una insuficiencia, ¿no? Y podría con... ya con la compensación de la ingesta de vitamina D la persona encontrar mejoría. Desde luego, desde luego. Claro, mejoría en los niveles, pero hay que tratar también el dolor. Claro, claro. O sea, es un compendio de todas las cosas, de alimentarse bien. Ahora, por ejemplo, cuando las personas tienen ese dolor miofacial, ¿pueden hacer ejercicio o hasta que pase el dolor o la inflamación? O sea, eso es un paradigma que se ha cambiado mucho, ¿no? Antes de... y le digo porque yo ya tengo algunos años de ejercer la profesión. Así es. Entonces, antes, cuando teníamos un problema de dolor hace muchos años, lo primero que hacíamos es meterle a la cama, ¿no? Que no se mueva. Claro. Y eso no está. Eso ha cambiado totalmente, ¿no? Ajá. Ahora tratamos más bien de que tenga la mayor actividad y en el menor tiempo posible, ¿sí? Perfecto. Entonces, especialmente en pacientes de tercera edad, que es lo que vemos, antes no les dejaban hacer nada, ahora se les incentiva a que caminen, a que hagan ejercicio, a que monten bicicleta, a que vayan a un gimnasio, a que hagan bailoterapia, a que hagan todas las... Porque eso es vida, ¿no? El ejercicio es vida. Muy bien. Doctor, usted hacía referencia al inicio cuando nos hablaba de todas las bondades o todos los trabajos que ustedes hacen como rehabilitadores físicos. Por ejemplo, a las personas con parálisis facial también, ¿ustedes pueden ayudarles? Sí. Es decir, el médico oficiatra trata este... Es decir, el médico oficiatra no trabaja solo. O sea, es una... Es multidisciplinar el trabajo, ¿no? Ajá, es cierto. Que con los fisioterapistas. Entonces, el médico evalúa, el médico oficiatra evalúa, prescribe medicación, arma un plan de tratamiento y se ayuda con el fisioterapista que es el que ejecuta, ¿cierto? Por ejemplo, el uso de medios físicos, la electroterapia, el ultrasonido, la magnetoterapia, el ejercicio terapéutico. Es decir, hay un montón de alternativas para esto, ¿no? Doctor Aviles, en lo que se refiere a la electroterapia, ¿hay algunas personas que estarían impedidas de hacerse por algún motivo de salud, quizá, o de condición? No. O sea, hay ciertas contraindicaciones que no son muchas. Por ejemplo, cuando un paciente ha sido operado después de una fractura y le han colocado un clavo o una placa. ¿Quiénes tienen marcapasos? O sea, como le digo, las osteosíntesis que se llaman un clavo. Entonces, ahí no se puede poner electroterapia. O sea, el marcapasos es una contraindicación relativa. Es decir, no se pone en el sitio. Claro. Pero ponerlo alejado de eso no hay problema. Sí. Muy bien. O en sitios donde hay infección, donde hay cosas de esas que no se pueden ver. Perfecto. Doctor, usted también hacía referencia a las personas de la tercera edad que, ventajosamente, hoy en día, existe otro tipo de criterio en su manejo. Que, inclusive, ellos mismos ya tienen otra manera de ver la vida. Y eso está muy bien porque hacen ejercicio, pertenecen a grupos, en fin. Sin embargo, hay dolores que son como muy inherentes a este grupo poblacional en edad, ¿no? Porque siempre está aquí el dolor de las piernas, de los brazos. Personas que no pueden subir gradas porque enseguida tienen un dolor a nivel de los muslos, por ejemplo. Claro. Bueno, lo que pasa es que, es decir, como cualquier cosa en la vida, si usted pasa los años... Se deteriora. Se va deteriorando, ¿no? Y eso en unos más, en otros menos. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, en la parte musculoesquelética? El mayor, la mayor patología que nosotros vemos en pacientes ya de cierta edad es la artrosis, ¿no? Es decir, el desgaste de los cartílagos articulares. Así es. De las rodillas, de la cadera, de... Es lo más común, ¿no? Por el uso, por ejemplo, por el sobrepeso, por la inactividad. También. Produce que el cartílago se vaya deteriorando y empiece a rozar, por ejemplo, en la rodilla, empieza a rozar el hueso con el hueso, ¿no? Dios mío. Y eso produce dolor. Y a la final, estos pacientes pueden llegar incluso a necesitar un cambio o una prótesis. Ya, cosas mucho más graves, claro que sí. Entonces, hay que prevenir eso, ¿no es cierto? Muy bien. Y una de las medidas para prevenir eso, por ejemplo, es el realizar ejercicio, el hacer estiramientos musculares antes de la actividad. Para que los músculos se relajen y las articulaciones se separen y no se rocen, ¿no? Claro. Muy bien, doctor. Del Centro Médico Sin Dolor, precisamente, vamos a agradecer al doctor Freddy Aviles por habernos... A usted, gracias. ...acompañado por estos consejos, por estas súper recomendaciones muy interesantes. Y será hasta una próxima ocasión, doctor, que estaremos abordando otra temática. Muy amable. Gracias, doctor. Y a ustedes, gracias. Gracias, doctor, y gracias a ustedes por la atención.